Le acabo de limpiar la casita, bueno la jaula, y le he puesto la casa nueva. No le hace ni puñetero caso, de momento. No sé cuándo se dé cuenta, si es que en algún momento se la cuenta y se meterá en la casita, no sé. Le he quitado la verde, la suya supongo que acabará metiéndose, pero mira, pasa por delante como si no estuviera. Y normalmente cuando le pones algo nuevo, enseguida va a olerlo y tal, pero de momento no quiere saber nada de la casa. Vamos con la comida. Un guiso de estos de patatas con fideos y arroz, que ahora para el frío es ideal. Ponemos un poquito de aceite de oliva en el fondo de la cazuela y le añadimos verduras que tengas por casa. Yo en este momento, pues pimiento verde y zanahoria y un poquito de sal. Y después de unos minutos le pongo un poquito de pechuga de pollo de este estilo andaluz que compra en el Lidl, que le da un saborcito muy rico. Y le añado un poco de chistorra y un poco de tomate frito. Un chorrito de vino blanco y lo dejamos unos minutos. Y ahora le ponemos un poco de orégano, que me dijeron que cuando... para el fondo de los guisos que también queda bueno. Y pues ahora lo estoy probando. Y sí, le da un toque diferente, así que de vez en cuando le pongo orégano. Y ajo en polvo, obviamente, no pueden faltar. Y un poco de pimentón, en mi caso dulce. Y un par de hojitas de laurel. Y pasados unos minutos le añado las patatas, que las tengo cortaditas así en pequeñito. Y le ponemos agua al gusto o caldo. Un poco de sal. Y la morcilla, que casi se me olvida. Yo la tengo congelada, así que le pongo una morcilla entera. Y cuando esto haya hervido, ya lleva 10 minutos, le pongo un par de puñaditos de arroz. Y lo dejo otros 10 minutos. Y ahora que han pasado otros 10 minutos, entonces le pongo fideos. Y lo dejo otros 10 minutos. Y entonces las patatas ya llevarán pues 35 minutos. Y por último, le pongo un huevo. Cuando hago así los guisos en plan sopa, me gusta ponerle un huevo. Hey, buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es martes, martes 15, hace un frío horrible. Vamos a probar las cositas de Shein, ¿verdad? En principio la funda del sofá, pero solo los asientos. Esto lo tienes que estar poniendo a cada rato. Como que sientes dos veces ya, tienes que ponérselo bien. Entonces había pensado comprar un par de colchas de estas que todo el mundo usa, ¿no? Uno para arriba y otro para el asiento, pues que estamos en las mismas. Es que eso se mueve. No puedes evitarlo. ¿Dónde vas? Entonces pensé, esto de la funda pues estaría mejor. Pero claro, mi idea era coger tres fundas. Una para cada uno. No sé por qué cogí una de tres al final. Y bueno, pues son así. Ya os la enseñé, ¿no? Pues por si no viste el vídeo de compra, esto lo compré en Shein. Entonces, pues si no lo has visto, pues el color es prácticamente... No, prácticamente no. Tenías que haber cogido el otro... Uy, este se va a ver muy, muy rojo. Te juro que creí que mi sofá era así. No, no, tenía que haber cogido el otro color más oscuro. ¿Qué te parece? Oye, mucho más cómodo que eso, ¿eh? Y aquí, por mucho que te sientes, pues esto no se moverá. Uy, estoy súper tocido. Bueno, pues no está mal, me gusta. Entonces quiero comprar otro para que se vea diferente. Y creo que acabaré comprando también el negro, que es como piel. Pero, por fin, ¿qué color creéis que quedaría bien aquí? Esto es una funda de las sillas. Las compré para las sillas, pero no me gustó. Bueno, entonces las he puesto en los cojines, como funda de cojín. Pero esto está en asiento. O sea, este asiento que yo he puesto está con este diseño. Con este y con muchos otros. No sé si uno así de este colorido, así gris, si quedaría bien. No, no lo sé. Bueno, esta pues la lavaré y la guardaré. Porque hoy nunca se sabe cuándo puedes necesitar una cosa de estas para tapar algo, ¿verdad? Bueno, voy a la mesa, pero es que mi marido me está terminando algunas puntillitas que quedan en la cocina con la encimera. Entonces, pues tiene todo. Lo de la encimera me lo tiene aquí. Y ahí le voy a poner esto que compré a las sillas. Compré estas chismas, te vienen por 75 centímetros, creo que te vienen como 30. Igual. Entonces, para varias sillas, yo así que necesito el solo. Tengo estas sillas porque la de la habitación tiene ruedas, la de Gamer tiene ruedas. Casi todas las sillas que quedan en esta casa tienen ruedas. Y fuera, no, es la mecedora que tiene otras patas, en fin, que no necesito tantas. Pero bueno, oye, por si se estropean pronto, ¿verdad? Bueno, la vamos a subir aquí, como hacen muchas cuando friegan el suelo. Que es una cosa que no tengo costumbre. Estas tienen, pues, como una pegatina. Cuando las limpio, es como una pegatina de... Es como de tela, ¿vale? De estas, los toques estos. Pero que están ya muy, muy gastados. Y le vamos a poner las nuevas. Porque además, pues, son cuadradas, coño. Esto no se lo he puesto yo, esto ya está, ¿eh? Porque le pones un texto redondo que es cuadrado. Entonces, estas quedarán más bonitas, además, pues, si eres nuevas. Y lo que también quiero comprar, pero ahí no tenían, o por lo menos yo no los vi. Cuando pones, salen la... Cuando pones asientos, te salen las fundas de la silla, ¿vale? Y yo lo que quiero es de estos nuevos. Cojincitos de estos. Esto lo quiero nuevo. Entonces ellos son muy delicados, ¿sabes? Y a mí, pues, ya te digo, me da igual porque vecinos abajo afortunadamente no tengo. Entonces no molestas. Mi suelo también es muy resistente. No se puede decir que tenga un suelo muy delicado. Es bastante resistente, entonces no se raya tampoco. Pero bueno, oye, no hace ruido, está más protegida la silla, ¿no? Está bien, me gusta. Está bien, una tontería, claro, yo por 75 centímetros. Solo tiene unas cosas que no caes hasta que las ves. Ay, las niñas, mire esto, blanco. Este, ay, aquí me puse otro también. A ver si lo veis. Sí. Y donde me puse otro, ay, aquí también me puse una florecita. Y aquí también me puse una florecita. Entonces, pues, bueno, no está mal. Sobre todo si te los compras así grandes. No está mal, ¿no? Es silenciosa. Ay, la casita de mi bebé, que me puse que os la enseñé al principio del vídeo, ¿no? Ayer que le limpiara el jaul y se la puse y no le hacía ni puñetero caso. Pasaba por el lado. Es que ni la olía siquiera. Y esta mañana, yo se la despierta a la noche. Y esta mañana cuando me he despertado, él normalmente se levanta de madrugada. O sea, somos incompatibles. Nos vemos muy poco. Él se despierta, pues, allí, las doce, la una de la noche, ¿vale? Y se duerme sobre las once de la mañana. O sea, que prácticamente no nos vemos apenas. Y entonces yo le dejé la casa puesta ahí. Y esta mañana me la he encontrado que se ha comido ahí la casa. No, no se la ha comido, pero la ha mordisqueado todo y le ha sacado todo. Es como un edredón, la casa. Entonces tiene esa cosa blanca por dentro. Y entonces se lo ha sacado, la mitad se lo ha sacado. Cuando se sientan aquí y comen, lo lógico, la rastra. Entonces se lo voy a poner aquí también. Lo que pasa es que me parece que va a ser súper grande. Es una recta esta pata. Es que hace así. Y entonces no creo que se aguante. ¡Ah, qué chachi! Pues mira, no lo había pensado. Lo que pasa es que ya te digo, son grandes, no sé si se caerán aquí. ¡Ah, pero muy bien, muy bien, muy bien! Vamos a recoger y vamos a probar los cojines. Que ahora os cuento. Los cojines. ¡Uy, me llaman! A ver, ahora es que está durmiendo. ¡Ah! ¡Ay, se ha acostado fuera de la casa! Está como una chota. Mira lo que le ha hecho a la casa. A ver si la pongo. Está durmiendo ahí, tranquilamente. ¡Perdona, Kuki! Está despertado. ¡Ay, cielo! Mira, se ha metido todos los pañuelos. Se los ha metido dentro. Fíjate lo que macho. Se la come. No, se la voy a quitar porque me da miedo que se ahogue con esa cosa. Entonces se la voy a quitar y le voy a poner la suya. Espérate, Kuki, que te voy a poner la tuya. ¡Mira, la casita! Venga, corre. Métete en tu casita, va. Mira, esta era más calentita. Si es que a él le gusta esa, ¿verdad? Si es que está fondón, ya no cabe. Si es que no cabe. Este es tan gordi. Pero a él le gusta esta. Porque ahí está calentito, ¿verdad? Míralo. ¡Ay, qué sueño tiene mi bebé! Ya que voy a grabar aquí, voy a grabar con el aro de luz. Así lo probamos, ¿verdad? Y ya solo me quedará comprar el micro. Vale, esto es sin luz, obviamente. Y esto es con luz. ¡Uy, qué canto! ¡Uy, qué va! Yo veré el aro luego por todas partes. ¡Ay, lo malo son las gafas! Pues yo sin gafas no veo un carajo. No, pero claro, se reflejan las gafas, ¿no? Bueno, espero que nos moleste mucho. El malo debería de ser a distancia. Dale, tiene dos tipos de luz. No, tres. Tres. Esta, una, dos y tres. Y esto es el máximo, creo. Esto es menos. Y menos. Y menos. Y menos. Y pues no cae que lo entiendas. No, una cosita así. Es que claro, este móvil necesita bastante luz. Es lo malo. Y lo que yo no sé es las niñas, sobre todo las de maquillaje, cómo pueden estar con esto ahí pegado. Y además tienen los dos grandes, esos que llevan como unos paraguas y llevan esos dos barcures. Yo no sé cómo pueden estar con el aro. Vamos. Molesta. Es molestoso. ¿Vale? Porque aunque tú estés mirando al móvil, estás viendo la lucecita. Míralo. Y ahora miras para allá y estás viendo la lucecita. O sea que no creo yo. Bueno, en el vídeo de compra sí, porque no estás todo el rato mirando, ¿no? Pero es muy molestoso, ¿no? No sé yo si lo podré aguantar. Porque el que yo tengo está allí, entonces está allí detrás y como que no molesta. Bueno, los cojines. Yo compré en Shein cuatro cojines muy monos para ponerlos aquí. Necesitaba el relleno, porque pues no tengo relleno. Ahí no venden. Bueno, no sé si venden, la verdad. No me fijé. Tenía pensado expedirlos en Ikea. Pero el sábado fue el cumpleaños de mi niño. A mí sí me olvido totalmente. Es que no tengo la cabeza bien, ya os lo digo. Y entonces el domingo fui a comprar una tarta. Y entonces entré en el chino, que hay al lado de donde. Porque ya aproveché para comprar mi pan de proteínas y un poquito de papel de baño y cosas que necesitaba. Aunque he hecho un pedido... Uy, mira, luego veo el aro por todas partes. Uy, Dios, qué desagradable que es. Cierras los ojos y ves todo de aros. Ah, que he hecho un pedido en el Carrefour, porque necesitaba varias cosas, bastantes cosas. Y no tenía ganas de estar una hora en el supermercado. Y además por el día de San Valentín, ya os lo dije, si te gastabas 65, te descontaba... No, 75 te descontaban 10. Así que lo aproveché y ya me he traído leche y todas esas cosas. Tengo que ir a buscarlo mañana. Porque el Carrefour no me lo trae a casa. Tengo yo que ir a buscarlo. Pero bueno, iremos mañana y es solo recogerlo. No tengo que estar allí comprando. Entonces aproveché para... Para comprar los rellenos. O sea, para mirar los rellenos. Y yo sabía que allí tenían rellenos de cojines. Digo, pues los voy a comprar ahí. Entonces el cojín... O sea, el relleno del cojín para estos... Y para estos el relleno del cojín me costaba 3,99. Y el cojín hecho con su relleno me costaba 3,50. Digo tú, pues me llevo cojines hechos, ¿verdad? Utilizo el relleno y ya tengo funda de quita y pon. Porque claro, yo me he comprado 4 fundas muy bonitas. Pero no las tengo que lavar. Que por cierto, esto para lavarlo, ¿qué? En el programa delicado. No me compramos dos que pegan con la funda. Digo, con la colcha, ¿verdad? Esto sí que pega. A ver, Kuki, ven para acá. Ten cuidado, no te cojas ese y te muerda el culo. ¿Ves? Queda mucho mejor ese. Con estos dos rellenaré este y este. Este, míralo, 3,50. ¿Vale? 3,50 me costaba el cojín ya hecho con su funda y todo. Y solo el relleno me costaba 3,99. Pero a ver, las fundas son buenas. Esta es de un chino, ya te digo. Esta es de un chino, pero la funda es tan bien. Pero es más grande que la mía. Sí, bien. Míralo. Era bastante. Míralo. ¿No puedes meter este cojín? A ver, cortándolos, sí. Porque no voy a poner cabecero. No. He estado mirando los cabeceros para cambiarlos, pero pues no quiero el típico cabecero con las mesitas de madera. No quiero eso. Quería algo diferente. No quiero nada así sofisticado. Madre mía. Me metí el puto cojín. Entonces, los de Palé me gustan. Pero creo que va a sobresalir demasiado la cama, porque pues es como 4 o 5 dedos, ¿vale? Así creo que va a sobresalir demasiado. Entonces, había visto la gente que se lo hace y se ponen una barra de cortina, ¿vale? Y entonces cuelgan. Cuelgan un tapiz. He visto gente también que pasan de la barra, directamente no ponen barra de cortina, y se ponen una alfombra. De estas, ¿sabes tú que hay unas alfombras para el suelo preciosas? Y se las ponen aquí, en plan tapiz. Que queda muy mono. O bien eso, se ponen una barra de cortina y entonces se ponen los cojines colgantes. Entonces, la vida de la barra de cortina, no me llama la atención. Pero lo de los cojines, sí. Porque yo, pues prácticamente, tengo los cojines siempre apoyados para sentarme. Y digo, coño, pues si ya están ahí, ¿verdad? Pues bueno. Porque hace mucho tiempo que los quiero quitar, pero por H o por B, pues no los he quitado. Así. Estarán colgados más o menos así. Y hay otro. Que era el cabecero. Tenéis más altos. Así. Una cosa así. Los tres pedacitos. Uno, dos y tres. ¿Qué te parece? Pues ya. Lo tienes que poner el cojín porque ya lo tienes puesto. Porque es el cabecero. Sí, porque eso de tener aquí la barra del cortina y tal no me llama la atención. Sí, pues voy a hacer eso. Esta tarde o mañana, mañana que tengo que salir a por el pedido de Carrefour, miré un poco antes. Creo que el pedido de recogerlo de dos a cuatro, miré un poco antes. Y no me acuerdo si quedaban otro de estos. Espero que sí. Y si no, pues me traeré uno de estos así y lo pongo en medio, que sea diferente. Oye, ¿yo qué quieres que te diga? Si no hay iguales, ¿verdad? Pues espero que todavía queden y lo pondré allí. Y entonces pondré los tres. Sí, me parece muy lindo. Ay, tengo las cortinas también que las tengo que poner. Voy a cambiar las testitas estas que tengo aquí. Y entonces voy a comprar tres. No sé si de mimbre. De mimbre a ver si lo encuentro así del color del macramé. ¿Vale? Entonces no sé si de este color. O bien de gris para que haga conjunto con esto. Pero las voy a quitar para que no estén rosas. Voy a quitar esos tres cuadros que ya no me gustan. No es que no me gusten, sino que me canso de verlos. Y entonces este es un macramé que no sé por qué allí en la foto se ve muy mono puesto. Pero yo no lo veo tan grande. A no ser que lo hayan puesto por aquí delante. No sé, la parte donde va la plantita yo lo veo muy chiquito. Pero aquí va una plantita. Que ahora tengo que mirar que en la foto ponía de qué medida era la plantita. Y entonces pues va una planta. Que creo que me la voy a comprar de esas colgantes. De momento me la voy a comprar de chichinabo, de plástico. Eso de tener una planta natural. Una planta viva aquí en la habitación. No sé, bastante tengo ya con el bicho. Como para tener también una planta. Creo que se va a comer todo el oxígeno. No lo sé, me tengo que informar. Pero de momento una planta viva, no. Ya son muchos vivos. Entonces de momento una planta de plástico. La voy a poner aquí. Y creo que la voy a poner en ese arco. ¿Vale? De ahí. Obviar los tubos. Que ya te digo, los tubos van a ir tapados con mi nueva cortina. Entonces ese lo pondré en ese rincón. Y entonces este. Ya había pensado ponerlo ahí. Pero se me va a quedar chico. Entonces creo que lo voy a poner en este ladito. ¿Vale? Aquí encima. Sin los cuadros. ¿Vale? Mi marido ya a él no le molesta. Porque yo le dije. Digo. Me quiero poner una estantería. Pero encima de la cabeza no me gusta tener nada. Y me digo. Ah, pues qué tontería. Pues se pueden poner. No pasa nada. Pues póntela tú. Entonces ahora voy a poner encima de su cabeza. Así que poner este aquí. Y entonces voy a comprar un macrame para aquí. Que ya tiene estanterías. ¿Vale? Y me gustan dos. Hay uno que es en forma de triángulo. Que solo tiene una estantería. Y hay otro que es más cuadrado. Que tiene dos estanterías. Y ese es muy mono. Entonces no sé. Uno de esos dos compras. Y entonces aquí hay uno también. Lo voy a comprar todo de macrame. Hay uno también que es como una luna. Una estrella así. Colgante. Entonces no sé si comprar uno de esos grandes. O uno de estos más pinitos. O un par de estos. También hay unos que son unas hojas muy monos. No sé. Hay muchísimas cosas de estas de macrame. Ya además tiradas de precio. Ahí en fin. Así que no sé. Pero esas son mis expectativas. Esta es la comidita. Patatas con fideos. Con pollo. Con arroz. Y un poquito de todo. Ahora con el frío que hace. Esto va divinamente. Pues nada. Mañana daremos un paseo por ahí. Y entonces iniciamos un vídeo nuevo. Y este lo dejo aquí. Aunque sea corto. ¿Vale? Para no dejar el canal sin vídeo. Porque ayer ya no subí. Entonces mejor uno corto que ninguno. ¿No? Digo yo. Nos vemos pues mañana. Pero vaya. Para vosotros será pasado mañana. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho. Bye. Bye. Bye.